Luego de empatar con Always Ready el pasado sábado a cero goles, Oriente Petrolero pone la mira en Royal Party con el que intentará quitarse la mufa, cuando ambos equipos se enfrenten este viernes desde las 19 horas en el estadio Ramón Tawich Aguilera. Tras empatar con el equipo alteño, el verdolaga retornó a los entrenamientos el día martes en San Antonio, con todo el plantel completo, incluido el capitán Dani Rojas, que ya está totalmente recuperado y que podrá estar desde el inicio del partido este día viernes. Solamente fue un simple golpe, ahora ya estoy listo para poder jugar el día viernes, declaró Dani Rojas sobre los rumores que seguiría siendo baja para la próxima fecha de la Copa Tigo. Por otra parte, otras de las buenas noticias para el profesor Platini Sánchez es que ya cuenta con el regreso de Hugo Dorrego, que acaba de cumplir dos partidos de suspensión, producto de un fallo cuando jugaba en Cerro Largo de su natal Uruguay. A priori sobre el partido del día viernes, el defensor Francisco Rodríguez habló de ello y dio las siguientes declaraciones en la previa a este duelo. Esperamos que sea un partido abierto, sabemos que Royal Party es un rival muy duro, pero también queremos llevarnos los tres puntos, declaró Francisco Rodríguez sobre el partido del día viernes ante Royal Party en el estadio Ramón Tawich Sobre los rumores de una posible salida de Alain Niño de Guzmán al fútbol brasileño, el club Verdo Laga aclaró que solo son especulaciones y que no ha llegado ninguna oferta a San Antonio por el futbolista de 18 años. El delantero que llegó la pasada temporada a San Antonio es una de las apuestas de Oriente Petrolero de cara al futuro de la institución. Por tanto, si algún equipo de cualquier lugar del planeta quiere contar con los servicios del joven delantero, tendrá que negociar directamente con el club Oriente Petrolero. Mis amigos verdolagas, hemos llegado a la parte final con el video del día de hoy. Eso ha sido todo en cuanto a noticia de última hora en San Antonio. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este nuevo capítulo. Soy Dani Rosales y nos estaremos escuchando en un próximo video. ¡Buen centro, Castillo! ¡Buen centro, Castillo! ¡Buen centro, Castillo! ¡Buen centro, Castillo! ¡El récord mal, el negro, el pícaro de la bala de plata! Yo ya renové, ahora te toca. Oriente es grande por vos. ¡Buen centro, Castillo! ¡Gracias!